Angelique Boyer se retira, aquí en el muro de la fama te damos todos los detalles, bienvenidos, yo soy Claudia Bigman, Angelique Boyer que faltó a la fama con la telenovela de Teresa que fue su primer protagónico y que hizo excelentemente bien, después de eso bueno ha estado en varias telenovelas más, pero ahorita actualmente está en Imperio a Muerte y ya declaró que terminando esta telenovela, bye, se dará un retiro, un descanso temporal por lo menos de un año, las razones no se saben exactamente, ella simplemente dijo aunque no quiera voy a tener que hacer este retiro, entonces bueno tampoco es tan sorprendente porque cuando terminó la telenovela de Amar a Muerte también se dio un descanso de un año y después regresó a ser imperio de mentiras y lo hizo con muchas muchas ganas, actualmente se encuentra con Sebastián Rulli y se había dicho como de tal vez ya no quiera actuar porque está mal con Sebastián Rulli y todo esto, ya que pues habían unos chismecillos, unos rumores de que Sebastián Rulli podría tener un cierto amorío con Renata Notni, con quien protagonizó la serie de Netflix El Dragón, ya que tuvieron buena química pero no solo eso, una fuente cercana, Angelique Boyer, dijo que le cachó algunos mensajes con Renata, no mensajes amorosos, no mensajes comprometedores, pero lo raro aquí es que Sebastián Rulli no acostumbra a seguir en contacto con quien trabaja, no acostumbra a hacerse amigo como tal, con quien hace un protagónico o con quien comparte el elenco, realmente es muy reservado, pero porque con Renata Notni quiso seguir en contacto, esa fue la incógnita, eso fue lo que hizo tambalear un poquito a Angelique Boyer, pero pues bueno actualmente se ven muy felices, sigue con él, el tiempo lo dirá, pero hasta ahora el tiempo dice que están muy bien como relación, ya que se llevan super, no solo viven juntos, sino que también hacen muy buenos TikToks, casi todos son de pareja, y la verdad es que super divertidos, demostraron que no solo son buenos como actores, sino que también tienen creatividad para la comedia, pronto sus compañeros con quien compartió el elenco en Rebelde, pues bueno van a hacer un concierto de ser o parecer, cómo va a estar ella apoyándolos, pues dijo que va a ser la porrista número uno, va a estar en primera fila, echándole muchas porras, está muy contenta pues de este reencuentro, y les tiene como un aprecio muy personal todavía a ellos. Angelique Boyer se conoció precisamente con Sebastián Rulli en la telenovela de Teresa, más no se hicieron novios ahí, siguieron protagonizando otras, y tres años después se decidieron dar una oportunidad al amor, que hasta ahora al parecer está triunfando excelentemente bien. No se sabe si quiere ya tener hijos, porque no ha sido claro en ese aspecto, Sebastián Rulli tampoco, pero si duran como pareja, pues sería bellísimo tener un hijo de estos dos, de este par que son chulísimos, guapísimos, la verdad saldría un bebé bastante bonito. Los fans van a estar un poco tristes, extrañando pues Angelique Boyer, que no va a estar en la pantalla chica por un buen rato, pero bueno, será por su bien, obviamente todo lo que sea mejor para ella, para su estabilidad emocional y mental, y que regrese con muchas ganas a la pantalla chica, para más telenovelas y más protagónicos, porque sin duda hace un excelente trabajo. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, ¿Está bien que Angelique Boyer se retire o crees que va a perder fama por este año de descanso? Ponlo aquí abajo, también síguenos en nuestra página de Facebook, y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones, para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.